¡Suscríbete al canal! 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 folclórico, sino que también lo que ellos están formando. Ha sido un extraordinario momento, la agrupación folclórica Copihues de Frutillar tiene desde hace años, desde su creación una relación de mucha colaboración con la municipalidad de Frutillar y hoy en este segundo encuentro de niños y niñas ha dado una vez más muestra de su responsabilidad, felicitamos el trabajo de Don Ardenio Navarro, de su directiva de la monitora Nayaret y en general del esfuerzo que hacen los familiares y también agradecemos a las agrupaciones de otras comunas que nos han visitado nosotros en nuestra administración tenemos un compromiso especial con los niños y las niñas, estamos trabajando por eso con el servicio Mejor Niñez, entre otros servicios públicos, hemos conmemorado esta tarde el Día de los Niños y las Niñas en Casma, mañana domingo aquí en el gimnasio de la Escuela Vicente Pérez Rosales a partir de las 3 de la tarde tendremos nuestra actividad del Día de los Niños y de las Niñas porque nos parece trascendental de lo que ellos vivan hoy dependerá nuestro futuro, así es que felices de trabajar para ellos y ellas a nombre de la directiva de la agrupación en general queremos darle las gracias a todos ustedes por estar acá apoyando a estos pequeños a los grupos que vinieron a apoyarnos los chiquillos que vinieron de Valdivia pegaron el viaje para venir acá los de Yanquiwe, Renacer de los Pellines Mapu Huanquehuatl y a los Muermos a cada uno de ustedes por estar aquí presente un aplauso para todos ellos por favor cuando nosotros vemos el trabajo plasmado en el escenario por otras veces nos imaginamos el esfuerzo que hay detrás el trabajo que hay detrás horas de ensayos dejamos de lado muchas cosas de repente para plasmar esto en 20 minutos son meses de trabajo para presentarlo en 20 minutos hoy día nos toca presenciar un encuentro donde los protagonistas fueron los pequeños los niños y esto se debería dar mucho más seguido porque finalmente son ellos los que van a estar en algún momento representándonos fuera de la región incluso por todo el país como lo ha hecho alguna agrupación que está invitada por aquí como lo es Renacer de los Pellines quiero destacar a cada uno de los niños que bailó hoy día en el escenario quiero darles las gracias a los apoderados por el compromiso con el grupo y creo que el objetivo está más que cumplido donde los niños disfrutaron donde los niños fueron los protagonistas y nada más que decir chiquillos los felicito a cada uno de ustedes a todas las agrupaciones les doy las gracias nuevamente por haber venido por estar presente estoy muy orgulloso de pertenecer a Conmigo de Frutillar estoy muy orgulloso de Nayarit estoy muy orgulloso de la directiva que tenemos y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes este encuentro y esto disculpen pero tengo que mencionar este encuentro comenzó antes de la pandemia con una idea que nació también de Vania que está ahí y gracias a Dios podemos hoy día también continuarla y seguir haciendo protagonistas a los niños y darle la instancia para que ellos puedan mostrar su trabajo así que a disfrutar de lo que queda muchas gracias y de verdad que los felicito niños a todos ustedes porque ustedes son los protagonistas de esto gracias y 2022 muchas gracias a todos por acompañarnos un aplauso y